El crimen organizado en el estado de Chihuahua El crimen organizado en el estado de Chihuahua Te informo de lo que han sido estos años de gestión Representándote y sirviéndote aquí, en el Senado de la República Fueron elecciones tranquilas, pero afectadas de una legalidad Hay un vacío político y ¿saben qué? Hay una sociedad insatisfecha El 60% de los mexicanos no votaron por quien va posiblemente a ser presidente de México Hay una insatisfacción muy grande Ni siquiera hay la algaradía, el júbilo No, no, sestejando, no parece ser una conquista ciudadana Es el triunfo de la operación de la maquinaria Presidir la Comisión de Educación me obliga a buscar siempre el consenso Con todos los grupos parlamentarios Y así, por consenso, logramos grandes reformas educativas Así es que antes de que llegáramos No existía en la ley de educación La definición de cómo se llega a ser maestro Establecimos que debe ser Porque busquemos a los que tengan mejor calidad Y que le brinden la mejor educación a nuestros hijos Establecimos en la constitución La obligación del Estado mexicano De brindar el servicio educativo En la educación media superior El bachillerato para nuestros jóvenes Establecimos el tema De la obesidad infantil De la inclusión de las personas con discapacidad De la desnutrición Educación para todos estos temas Entre algunas de las más destacadas a mencionar A mí me dio un gran gusto participar Junto con la senadora Teresa Ortuño Quien fue la presidenta de la Comisión de Educación Porque la dinámica del trabajo de la Comisión Fue siempre una dinámica de mucha apertura Yo creo que todos los temas Quizá uno no haya sido así Pero yo me atrevería a decir que todos Fueron conseguidos por consenso Aún los más difíciles El tema de la evaluación Los temas de las reformas A la ley general de educación En un megadictamen Que construimos en el año 2010 Fueron temas que debatimos De una manera muy grande Pero sobre todo De una manera muy plural Al interior de mi grupo parlamentario Del PAN en el Senado Siempre llevé la bandera De la decencia de la vida y de la familia Soy una convencida De que las mujeres necesitamos Opciones de vida y no de muerte Construir alternativas Y construir redes De respaldo para las mujeres Para las jóvenes Para las que tienen muchos hijos ¿Cómo le vamos a hacer para apoyarnos? Necesitamos tener oportunidades de educación Oportunidades de vivienda Oportunidades de trabajo ¿Por qué? Porque soy una defensora De la civilización De la cultura De la vida Obtener el permiso legal Para deshacernos de un hijo O de una hija No es No puede ser Una conquista legislativa Para las mujeres Más bien Es el fracaso De la razón de ser De la sociedad No voy a iludir El tema de la responsabilidad De las mujeres Que se practican el aborto Coincido plenamente Con quienes afirman Que la posibilidad De ir a la cárcel No es No puede ser La respuesta para ellas Representando al Senado mexicano Pertenezco a dos foros internacionales La Unión Interparlamentaria Mundial Que es algo así como la ONU Pero equivalente en legisladores Y la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea En ambas Siempre que he participado Opino Presente ponencia Y discuto En mi calidad de presidente Decir con toda claridad La senadora Ortuño Y a lo mejor no es diplomático Ni político Pero lo tengo que decir Porque es una verdad Con toda claridad De los 14 integrantes Diputados y senadores Ha sido la más cumplida La más disciplinada La más solidaria La más entregada La más responsable Y no quiere decir Que los demás Tengan una ventaja Contrario en ello Pero indudablemente Que su responsabilidad Su emoción Su colaboración Han aportado a este mecanismo De manera muy importante No voy al turismo parlamentario Y en ella se ha impulsado Los temas que le preocupan A los mexicanos Como el combate Al crimen organizado La trata de personas La lucha al terrorismo El respeto a los derechos humanos Y todos aquellos temas Que nos acercan Entre ciudadanos Y legisladores Para tener un vínculo Que le dé más riqueza a México Es todo haberte servido También en esa área Yo les puedo decir A todos los chihuahuenses Que han estado Muy bien representados Por Terri Ortuño La senadora Terri Ortuño Se ha desempeñado En labores Muy muy importantes En estas dos legislaturas En la etapa final Como presidenta De la comisión de educación Cumpliendo un trabajo Muy muy destacado Antes de eso En el equipo coordinador Como subcoordinadora De política social De la bancada del PAN Y en muchas otras comisiones Como la de derechos humanos Como la de relaciones exteriores Con Europa Como en la comisión De la medalla Belisario Domínguez En su trabajo Como integrante De la comisión permanente Del Congreso de la Unión Siempre la senadora Terri Ortuño Se ha destacado Por cumplir A cabalidad Con su responsabilidad Y con su función Nadie puede lograr algo sola Y este Es el equipo De colaboradores Que me han acompañado En estos años En mis funciones Como senadora Algunos Trabajan Para el Senado De la República En la comisión De educación Otros Para el grupo Parlamentario Del PAN Otros En la oficina De enlace Tanto de Chihuahua Como de Ciudad Juárez Pero gracias a ellos El trabajo Ha podido lucir Hemos podido estar En comunicación Con ustedes Estar en contacto Con los medios De comunicación Y estar informando Permanentemente Del desempeño De nuestras funciones Creo que Hay que aprender A decir Gracias Gracias a todos ustedes Y gracias a ustedes también Gracias a todos ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a todos ustedes